¡Ey! ¡Qué bacano, edu.com! Hoy viví mi experiencia con el Edu Challenge y está súper recomendada ya que es muy divertida para nosotros los jóvenes. ¡Ey! Súper chévere, ojalá todos los colegios tuvieran la oportunidad de vivir esta experiencia. Súper chévere esta experiencia de edu.com, muchísimas gracias. Me quedo con la Universidad de la Costa, realmente nos brindan buenas experiencias para nuestra vida. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!